Muy buenas tardes Argentina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Han pasado las 5 y media de la tarde y aquí estamos, en vivo para toda la República Argentina. Saben ustedes que en este programa tenemos más cerca de tu historia. ¿Qué es eso Jorge? Bueno, yo me gusta decir que hay dos comunicadores de la buena noticia. Dos documentales, atención chubutenses, atención salteños queridos, van a tener que votar el trabajo que han presentado dos estudiantes con sus escuelas, bien representando no solo a sus establecimientos educacionales, sino también a sus lugares donde los vieron nacer. Tan contentos por la feliz noticia, aquella que tiene que ver con el agua, con las cloacas. Pero permítaseme en la apertura del programa hoy, que no hay invitados, hacer algunos comentarios que tal vez usted puede o no compartir. Porque todo lo que digo, como periodista que soy, es lo que creo que es. Tal vez es todo lo contrario a lo que yo creo que es. Mañana el Congreso de la Nación, seguramente va a salir la nueva ley, el Código Civil. Jorge, ¿usted ha tenido noticias sobre el mismo? No, no tanto, me lo voy a estudiar, lo prometo, para hacer comentarios. Y por qué no, la semana que viene o la otra, dialogar con todos ustedes en cualquier lugar de la República, entre otros temas. Pero podemos decir, por ejemplo, el divorcio exprés, que ha originado que el Colegio de Abogados de la Capital Federal se niegue. Claro, van a seguir teniendo trabajo con los juicios por mantención, por mantención, por tenencia, si hay hijos. Pero usted pregúntese, ¿no está bien que, por ejemplo, si usted no se lleva bien con su marido o con su mujer, en uno de los dos determine, bueno, yo no quiero más a esta persona? Y entonces va, tu señora se va de compras al supermercado, o a ver al médico al hospital, o a hacer pilates, o a caminar por tu pueblo, se va a tribunales y se divorció. No la quiero más a esta persona. No tiene que dar ninguna explicación, no tiene que explicarle al juez las miserias humanas si las hubiese. Ni al juez, ni al abogado, no entran los familiares a tallar y todos opinan y hablan. ¿No les parece a mí? A mí me parece maravilloso eso. Maravilloso. Porque no les voy a contar, y lo puedo hacer, un caso. Puede ser en mi familia. Tal vez lo fue en mi familia. Tal vez lo ocurrió en mis oficinas, algún amigo, en el barrio donde uno vive en comunidad y vio una pareja que se divorció. Esto va a ocurrir, el código sale mañana, y esto seguramente a partir del 1 de enero del 2016 va a ser ley y se va a aplicar. Entonces, este matrimonio que se separó. Porque el marido dice que la mujer cometió un acto de infidelidad. O a la inversa. En este caso fue la mujer. Supuestamente, si esa fuese la causa por la cual hubo un divorcio. ¿No es así? ¿Me sigue? A partir de ahí empieza una guerra. Una guerra judicial que afecta no solamente a la pareja, sino a los padres de la pareja, a los abuelos de la pareja, a la gente que los quiere. También todos ingresan en una situación y en un mundo de conflicto que es preocupante y que hemos vivido todos los argentinos. Así que me parece, desde ese punto de vista, para mí, me parece correcto. Porque además, no hay un decreto, o cree que lo hay, que determina tengo que querer a mi esposo eternamente. O tengo que querer a mi mujer eternamente. Y de pronto mi esposo viví de novio un año, dos, tres, cuatro, cinco. Era maravilloso. Pero cuando me casé, la convivencia me demostró que era un hombre exagerado en sus apreciaciones en cuanto a la higiene o la limpieza o a las cosas que yo tengo que hacer o no. Un maniático, un nervioso, un peleador, por no decir un alcohólico, un drogadicto. Hombre o mujer, sin distinción de géneros. ¿No? Y entonces, bueno, el cariño pudo haber terminado y esa persona, hombre o mujer, decidió ir a tribunales sin terminar con eso, sin terminar sin escándalos y sin ventilar ante la justicia, ante los abogados, ante los amigos, ante los familiares, la problemática que le tocó vivir, vaya a saber por qué. De manera que el divorcio express, por supuesto, al colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires, bueno, pierde un poquito de trabajo, de trabajo, pero van a seguir trabajando, señores, lamentablemente, no solamente por esto, porque si hay hijos, viene el temita de la tenencia, los alimentos, y ahí, generalmente, hay juicios. Otra cosita es el tema de las herencias en el código que mañana el Congreso va a convertir en ley. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, ahora va a ser un 33% lo que se determina, tenés dos hijos, va a ser un tercio lo que, un tercio lo va a disponer el padre, los padres, si se lo dejo a mis hijos, eso es 33%, o con ese 33% se lo dejo a la enfermera que me cuida en los últimos días de mi vida, a la vecina que se acerca para darme un alimento, porque, mis hijos, ¿dónde están los hijos? De pronto no están. No están en la etapa más importante de la vida del hombre que es cuando una persona tiene muchos años y se convierte en una persona muy mayor que requiere no sólo la atención de la salud por parte del Estado, sino fundamentalmente del amor de hijos, nietos, que a veces, o muchas veces hoy, lamentablemente desde mi modesto punto de vista, no están. Entonces, eso de disponer que aumente al 33% la decisión de una herencia me parece extraordinario. Un amigo mío llamado Seginmundo Macel, doctor en jurisprudencia, autor de 13 libros, escribió en uno de ellos Sentencias Fundamentales para la Humanidad, 13 veces recomendado el premio Nobel este señor, escribió un apotecma que dice heredero forzoso zángano asegurado. ¿Usted qué piensa? Heredero forzoso zángano asegurado. Entonces, esto me parece a mí que es importante que la sociedad toda analice el motivo por el cual el Estado, a mí me parece muy bien, haga una reforma del Código Civil para beneficio de todos nosotros. por supuesto que siempre algunas cosas en el hacer puede merecer el análisis, la modificación, el agregado o el sacado, pero lo importante es hacer, porque si no contemplamos, criticamos el Código toda la vida sin hacer nada. De manera que son muchos los artículos, son muchos los temas del Código Civil que me parece muy importante tener en cuenta que la sociedad conozca, puede emitir su opinión y su crítica. Quiero decir algo si la directora me lo permite algo más en la apertura del programa o lo digo después, referido muy cortito a los fondos buitre, muy cortito, lo digo ahora o lo digo después. Bueno, 124 naciones estuvieron de acuerdo con la nación argentina. Olvídese usted de la Presidenta de la República porque no le gusta, porque no la votó o porque tiene sus razones para no estar de acuerdo con la doctora Cristina Kirchner o con su gobierno. Pero señor, señora, jóvenes, niños, primero está la patria y acá está en juego la patria, nuestra tierra, tu tierra, mi tierra, no este país, mi país, tu país, nuestro país. Y estos señores, un juez municipal de los Estados Unidos declara el desacato de un país, un hombre que trabaja para aquellos sistemas financieros que están en las sombras y le pisan la cabeza a los pueblos subdesarrollados. Ya lo sabemos eso o no lo sabemos. Hay un discurso de la Presidenta de la República. Usted puede no compartir nada, pero atención, usted lo vio al que maneja el mundo con cara de odio, con cara de odio cuando algunos medios nacionales muy importantes dijeron que no tenía esto. ¿Me estás viendo Alejandro Vaca, querido director? ¿Está bien hasta acá? No tenía esto. Entonces dijeron, él no la está escuchando a la Presidenta porque él no sabe español, no sabe castellano y estaba, está la fotito ahí, que esto estaba, pero no del lado que pusieron los periodistas, los medios de este lado, no estaba de este lado, como está KB, lo estaba escuchando y por eso el señor Obama ponía esa cara de desprecio, de odio casi, hacia nuestra República Argentina porque la Presidenta, este guste o no, la vote o no, viene un nuevo gobierno, yo puedo votar a cualquiera, el Presidente que voto, que yo vote, no ganó, el que venga el año que viene es mi Presidente, es el Presidente de todos los argentinos. Alguna vez tendremos que entender esto, que la patria está por encima de todo, o no. Entonces, estos fondos buitres que es amativamente 124 naciones están a favor de Argentina y algunos buitres traidores a la patria están declarando o lo han hecho, ahora han dado un pasito para atrás, cada vez dan un pasito más para atrás, ¿no? en sus juicios críticos en relación, pagamos. ¿Qué es un fondo buitre? Es lo que todos los argentinos debemos analizar y estudiar, sacándonos este encuadramiento que nos hace ver solo aquello que nosotros creemos que es como es, porque solamente no vemos otra cosa. y alguna vez tenemos que subirnos arriba de una silla y ver a los 40 millones de argentinos, respetar todos las opiniones del otro, respetar en todo sentido que no significa compartirlas, ¿eh? Punto con esto, no da para más. ¿Puedo hablar algo de San Lorenzo? Bueno, San Lorenzo es muy importante porque es el campeón de América, está jugando muy mal San Lorenzo, está jugando muy mal. Bueno, cuando yo en arroba romano tv, que tengo muchos seguidores, muchos de San Lorenzo hablo sobre San Lorenzo Almagro, emite una opinión, entonces emite una opinión y digo, ¿cómo estas opiniones, no? Entonces recibo del otro lado insultos y yo pido por favor en todo sentido que aprendamos a que aprendamos a respetar las opiniones del otro que no significa para nada para nada compartirlas. Como la directora me pide, primero les pedí permiso, ahora me dice que corte y estamos en vivo a las 17.45, no puedo cerrar este tema, cuando ella considere durante la hora y media Mabel Martínez, yo seguiré con este tema porque quiero ampliarlo porque tiene mucho, tiene muchísimo que ver con un estadio que se llama Papa Francisco que va a estar en Avenida La Plata y que hay que inaugurarlo y hay que correr porque hemos, oye, hay una tendencia hoy, ¿sabías? que es correte Carrefour, no, no, es tendencia, metete en Twitter, porque escuchame, los hinchas San Lorenzo somos millones y metemos y estamos, ¿se entiende? Una tendencia, correte Carrefour, ¿estamos haciendo un golpe de Estado? No, le dimos 25 millones de pesos, ya, 25 millones de pesos que compramos cada uno de los hinchas, no Tinelli, Tinelli puso, por supuesto, puso un millón de pesos, pero todos los pobres hinchas de San Lorenzo con su corazón y su bolsillito compraron un metro cuadrado para volver a venir a la plata, entonces, ya se tiene que empezar a correr, después seguimos, me dice, me suena acá la cucaracha, que tengo una gana de matar a la cucaracha, esto es cucaracha, tengo que ganar a la cucaracha, suele, pero no, eso no, yo soy democrático, no hay que matar a nadie, ¿no? Entonces, ay, no me rompas tanto los coquitos, ¿está bien? Hacemos una pausa, así es, inmediatamente después vamos a dar inicio a este concurso intitulado Más cerca de tu historia y aunque no guste lo vuelvo a repetir, ¿qué va a repetir usted? Que está bien que se publique, se irradie y se televise las cosas malas de una sociedad, ¿está bien o está mal? Está bien, lo que está muy mal que no se publique, se irradie y se televise las cosas buenas y muy buenas que también tiene la sociedad argentina. Más cerca de tu historia dentro de unos instantes nada más. Ahora, vendemos. segundo acueducto del Chaco presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Coto, yo te conozco, ahora, conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otollo, la mejor comida española. En el barrio de Congreso, un espacio que alberga un pedacito de España, un lugar para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa, www.apartcongreso.com.ar Nuevos vestidos Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera Criolla, en tu camino, siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las seis, van a ser casi menos diez, menos doce minutos, según este relojito que tengo que decir la marca. Y aquí estamos, en vivo para toda la República Argentina. Vamos a dar comienzo entonces a este concurso más cerca de tu historia. idea, ayuda, de mi amigo, un ingeniero, funcionario, de bajo perfil, extraordinario para mí, que es Lucio Tamburo. ¿Eh? Estás laburando todo el día, te busco. ¿Dónde estás, mi amigo? Fernando Romano, colega, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Vamos a iniciar más cerca de tu historia. Hoy tenemos a dos jóvenes invitadas, una de Salta, la otra de Chubut, el norte y el sur de la Argentina. Nos traen trabajos que tienen que ver con noticias buenas sobre sus localidades y en particular sobre el agua potable. Pero vamos a presentarlas con la voz de nuestra locutora Fernanda Roldán que ya está lista. ¿Cómo te va, Fer? Muy bien, Fernando, buenas tardes a todos. Les cuento quienes participan hoy del concurso más cerca de tu historia. De Cafayate, provincia de Salta, está con nosotros Mónica Anaí Chauqui que tiene 18 años y está cursando el quinto año en el colegio número 5096 de Cafayate. Y de Lago Puelo, provincia de Chubut, nos va a contar su historia Catalina Troncoso que tiene 17 años y está cursando el sexto año en el colegio agrotécnico 717. Bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Bueno, tenemos que saludar al jurado. Miren ustedes. No deciden todo porque está el pueblo también. El pueblo que va a votar de los chubutenses por Cata y los de Cafayate. Salta, querida. Por Mónica. Así es, Jorge. Tanto Mónica como Catalina prepararon sendos, trabajos de entre 5 y 6 minutos de duración que vamos a ver ahora en la tele pero están también en internet en nuestro grupo de Facebook para que la gente los pueda también ver. hay un jurado que las va a evaluar a las dos jóvenes pero también el público participa con su voto en nuestro grupo de Facebook. Después pasaremos más datos sobre formas de comunicarse con la producción. Saludos al jurado entonces Alejandro Marquesi en primer lugar. ¿Cómo te va, Ale? Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme nuevamente y dejame mandar un saludo a chicos que se quedaron trabajando así con Lucio farrinsemente. Muy bien, enviado está. Isabel Laregina ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias por venir. Y María Ibáñez muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes. Gracias María, gracias Bonita por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, empezamos a conocer el documental vamos a conocer a esta chica. Mónica Anaí Chauqui Buenas tardes ¿cómo te va, Mónica? Bien. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo se llama se intitula el trabajo que has hecho vos con tu prima, creo? Sí, prima. ¿Cómo se llama tu prima? Eliana. Eliana, ¿van al mismo cole? Sí. ¿Cómo se llama el trabajo? Tolombón Aguita Calchaquí. Aguita Calchaquí. ¿Y se trata de? Del agua. Del agua. ¿Cómo te va en el cole, Mónica? Bien. Bien. ¿Pensas seguir estudiando? ¿Es el último año este? Sí, es el último. ¿Qué vas a seguir estudiando? Oficial. ¿Oficial o de policía? Sí. Bueno, yo te hago jefa de policía. Necesitamos una policía en serio, así que bienvenidas. Esas vocaciones que tienen que ver con el orden, con la seguridad, con el bienestar, por supuesto, de cada uno de nosotros. ¿Con quién has venido? Con la profesora Norma Paz. Profe Norma. ¿Y Norma qué materia da? Historia. Historia, qué linda materia. ¿Conocías Buenos Aires, linda? Sí. Sí. Viene hace seis años. Hace seis años. Bueno. Tengo que agradecer a las personas que hicieron posible que te saca. ¿Puedo? Sí. Escuchá que vos. Agradecemos al diputado nacional Pablo Cociner, a su secretaria Valeria, y al señor intendente de Cafayate, señor Néstor Almeida. Amigos, no los conozco, pero un abrazo enorme, ¿eh? Por ayudar a hacer un programa distinto en la televisión argentina. Recordemos que también este programa sale los sábados con la competencia, ¿eh? En CN23 a las 10 de la mañana. Ahora, vemos el documental. ¿Lo presentás vos o yo? Usted. Yo lo presento. Lo presento entonces. Esta es mi cámara. ¿La uno? No, la dos. Dice Alejandro Baca. Atención, país. Atención, Salta. Atención, Cafayate. Vean este trabajo de Mónica, Anaí, Chauqui, y voten a ella, como seguramente los chubotenses y toda la Patagonia votar a Catalina. ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! Somos alumna del Colegio Secundario 5096, Escuela Normal. Yo soy Chauqui Eliana. Y yo, Chauqui Mónica. Hemos abordado este tema, el agua potable, porque vivimos en la localidad de Tolombón y fuimos afectadas por este problema durante mucho tiempo. Actualmente, y gracias al Gobierno Nacional y al Plan Más Cerca, nuestro pueblo se benefició con la ampliación de la planta potabilizadora de agua. Los vecinos de la comunidad están conformes y felices ya que con este proyecto mejoran la calidad de vida. Con el agua que venía antes desde los piletones de arriba, que decimos, de la parte sur. Era agua estancada que bajaba de las acequias, se la estancaba, se la hacía sentar un poco, se le echaba un poco de cloro y pasaba para acá. La dificultad que teníamos era que, se deben acordar ustedes, que en épocas de viento o en verano de lluvias, sí o sí, el agua pasaba por las cañerías con toda la mugre que arrastraba. Aquí había que colarlas, hacerlas hervir, era todo un trabajo o bien pedirles a los papás que contribuyan con agua adecuada para ustedes. En la actualidad, hubo grandes cambios en el tema del agua potable. Hoy en el día, contamos con un pozo de agua clorada y van hacia la red y llegan así hasta las casas y a la escuela. Es fundamental destacar que el agua es muy importante debido a que, si no fuese el líquido elemento, es vital para la vida. Podemos decir que Tolombón, dentro de todos, ha mejorado en este aspecto. Estamos con el Intendente para ver qué nos cuenta y qué importancia tiene esta obra de la planta potabilizadora de agua. Bueno, mirá, la verdad que con mucha alegría porque esta obra sencilla que consistió en un saneamiento de esta planta potabilizadora de agua que provee a la localidad histórica de Tolombón, es sencilla en cuanto a los montos que se han invertido, son 150.000 pesos que se han invertido para el saneamiento de la planta potabilizadora. Porque, bueno, como ustedes pueden ver, está enclavada la planta en un lugar donde recepcionamos el agua de los cerros, de aguas cristalinas, que durante la época de no lluvia no teníamos problema. Pero en el verano, con las tormentas que suelen ser características de esta zona, bajaba el agua, baja el agua turbia, con barro. Así que yo contento como intendente, agradecido por el gobierno nacional que a través del programa Más Cerca ha hecho llegar los fondos a cada uno de los rincones de los pueblitos del interior de Salta, del interior del país y ha permitido que como estamos viendo tengamos una planta potabilizadora en condiciones que permite que cada vez más familia pueda vivir con dignidad y poder satisfacer las necesidades básicas elementales como es el del agua potable. Como todos sabemos, nosotros hemos vivido por años tomando el agua que venía de los cerros. Pero consideramos que al crecer el pueblo y todo lo que eso significa necesitamos de una mejora en el abastecimiento del agua para la comunidad. Porque nosotros sabemos que el agua es un elemento vital para la vida y que tiene un impacto directo en la salud fundamentalmente de nuestros habitantes y especialmente de nuestros niños. Así que importantísimo para nuestra comunidad el tema de la llegada del agua potable. ¿No es cierto? Sí. Bueno, este es un pozo que está encargado de las aguas del norte. Vino un camión, hicieron el pozo y bueno, ahora está funcionando ya el pozo. Hicieron primero las casillas, después lo cerraron y ellos manejan, nosotros no, la municipalidad no. En realidad impacto todavía no se puede saber mucho porque desde hace 20 días que tenemos agua capotable gracias a la bomba que se instaló hace poco. Lo que sí se puede decir que se esperan mejorías con el paso del tiempo con respecto al tema de salud sobre todo en diarreas que eran las causas que más de enfermedades aparecían a raíz del agua que no era potable acá en Tolombón. El agua está clorada, es potable, digamos, todos los días se controla el agua. Ahora por esta época sobre todo en colaboración con la empresa de aguas del norte se controla el agua y se informa esto a la empresa para saber si es que el agua tiene el cloro adecuado. Con este proyecto esperamos que la comunidad de Tolombón sepa hacer un buen uso y cuidar el agua que es un elemento vital para nuestras vidas y que se realicen más obras con el plan Más Cerca. Felicitaciones Muchas felicitaciones Mónica Es el turno no sé si tengo tiempo o vamos ah no tenemos las noticias Fernando Romano Mónica de Cafacete tenía que contarnos algunas cosas afuera de Cáverna conversábamos que es una localidad que todos conocemos por sus impresionantes vinos o sea que la región el clima la altitud favorecen esa uva dulce única ¿no? que allí se desarrolla y aparte hay en febrero unas fiestas especiales la serenata creo que no hay tiempo ¿no? hay noticiero y después vamos a seguir conversando con Mónica Mónica dentro de unos instantes nada más ahora vamos a estudios centrales compañeros con la síntesis de la noticia de lo que acontece en mi país tu país nuestro país allá vamos muchísimas gracias amigos por estar con nosotros las 6 de la tarde en vivo por Argentinísima para toda la República Argentina es el turno de presentar no, estábamos charlando te había hecho preguntas Fernando Romano a Mónica Mónica estábamos hablando de la serenata de Cafayate que se realiza en febrero ¿verdad? sí hay artistas vale la pena conocerla sí, es muy lindo es uno de los festivales más grandes de Salta concurren mucha gente en febrero y van muchos artistas muy buenos aparte de eso cuando hablamos de Cafayate hablamos de viñedos ¿no? sí sí o sí sí vos que qué le recomendarías a quien visita Cafayate qué camino debería ser obligadamente la ruta 40 y la 68 ¿y la? la 68 que es donde están la quebrada todo eso y qué cosa perdón Fer que Lago Pueblo también está sobre la ruta 40 la ruta 40 que une toda la República Argentina que alguna vez se nos ocurrió en el programa Construyendo el Futuro recorrerla con cámaras y lo hicimos ahí se enve nuestro país nuestra patria hablábamos Fer de la ruta 40 también atraviesa Lago Pueblo en Chubut exactamente la mítica de la ruta 40 y en cuanto a Cafayate bueno es la puerta de entrada a los valles calchaquiles ¿no? podemos decir una belliza salta la linda qué lugar no es lindo de la República Argentina dentro de los estantes nada más vamos con Catalina Troncoso de Lago Pueblo Chulú Chubut dije Chubutenses mira cómo se ríe la futura directora ¿eh? cómo me estará ya haciendo un análisis porque Catalina me dijo fuera de cámaras que va a ser directora de televisión ¿eh? es de arte de fotografía así que después le vamos a pedir al final un juicio crítico en relación a las pavadas que dice este periodista nos vamos a Concordia con el permiso de todos ustedes Entre Ríos para presentar una empresa que tiene más de 20 años una empresa que tiene más de 20 años es que si no hace bien las cosas es difícil que pueda poner máquinas en movimiento y dar trabajo a la gente como me encanta decir y como hay que hacer mucho más en estos momentos esta empresa ha certificado normas de calidad la ISO 9001 en el Iran el Iran hoy tiene un prestigio internacional de manera que cuando una empresa certifica normas de calidad atención con esto tiene varias cosas importantes en primer término venderle a nuestro país un producto de calidad que tiene que tener el mejor precio pero fundamentalmente la posibilidad de venderle al mundo para generar las riquezas que la sociedad argentina necesita en este caso el Estado para que haya dinero para salud educación justicia para todos felicitaciones amigos allá vamos país la empresa galván y construcciones nació en concordia entre ríos a través de los años la firma ha cimentado su crecimiento en el trabajo los recursos humanos la responsabilidad y la seriedad así logró consolidarse en su sector y recorrer más de 20 años de historia y satisfacciones la empresa nace como una empresa constructora todo lo que es la obra la parte de obra civil y después tuvo una proyección a partir de de la llegada o de la incorporación de la tecnología de la tecnología del hormigón guritado pasamos a la construcción prácticamente intensiva de piscinas en el rubro piscinas la compañía cuenta con un departamento dedicado exclusivamente a su atención y realización la otra pata de la empresa es la parte de hormigón guritado donde producimos las plantas nuestras que tenemos en concordia también provemos la venta de hormigón elaborado para la ciudad y tenemos dos plantas una en concordia y una en san salvador una otra pata importante de la empresa es la obra civil y todo lo que abarca obra civil construcción de hoteles escuelas hacemos obras públicas bueno en distintos lugares del país inclusive su capacidad de innovación y su constante búsqueda de nuevas tecnologías de equipamiento y materiales del área piscinas y recreación le han permitido participar en el desarrollo de grandes proyectos a lo largo y ancho del territorio de nuestro país para desarrollar su labor la empresa emplea la técnica del hormigón gunitado un material que ha revolucionado el mundo de la construcción porque añade numerosas ventajas gracias a la versatilidad de esta técnica es posible construir piscinas con diseños originales y grabados óptimos recientemente la firma ha certificado ante el IRAM normas ISO 9001 cuyo alcance es la producción de hormigón elaborado diseño y construcción de piscinas proyecto y construcción de obras civiles nosotros desde la parte de la dirección enfocamos en la mejora continua en gestión y calidad para que llegar con la mayor satisfacción y eficacia a nuestros clientes creemos que esa es la política de la empresa se fijó como una política a seguir en lo que es gestión y calidad una empresa que innova y erige su trabajo sustentada en el pilar básico la calidad la compañía galván y construcciones agradece el acompañamiento de las siguientes firmas constructora y minera del este sociedad anónima comeza producción de pisos en línea rústica y premoldeados de distintos tipos comercialización de áridos en puntos de venta estratégicamente ubicados comeza junto a galván y construcciones juan navarro proveedora integral de productos siderúrgicos al servicio del agro la construcción y la industria juan navarro acompaña a la firma galván y construcciones y la felicita por su más reciente logro empresarial muchísimas gracias por estar con nosotros esta empresa a la que hacíamos referencia y hemos podido apreciar y valorar decía yo que cuando vendemos al mundo tuve que cortar porque los tiempos estamos en vivo son las 18 horas 8 minutos en la república argentina y estamos en argentinísima para todo el país decía que para venderle al mundo este tema de certificar una norma de calidad es importante saber esto no solamente vamos a hacer un producto de calidad para los que habitamos esta tierra que vamos a consumir ese producto sino que además vamos a venderle al mundo vamos a poder competir y venderle al mundo significa muchísimas cosas primero darle trabajo aumentar el trabajo de nuestra gente generar divisas que repito son fundamentales para educación seguridad salud y justicia para todos que tienen que llevar adelante todos los gobiernos que dirigen el país aquellos elegidos por nosotros el pueblo ahora si entonces vamos con a conocer y reconocer a Catalina Troncoso de Lago Puelo atención chubutenses y yo diría atención toda la Patagonia ¿cómo estás Catú? muy bien así te dicen Catú si dijiste fuera de de cámaras tus seres queridos y amigos bien Catú tu colegio querido se llama la agrotécnica 717 muy bien así que ya terminás este año si este año técnica agropecuaria agropecuaria sí termino como técnico agropecuario y entonces no vas a ser como uno supone aunque podrías ser una doctora en agronomía ingeniera agrónoma doctora si quiero seguir en el tema tengo que estudiar aparte bueno pero los estudios no es incompatible la dirección de cámaras la dirección de arte la fotografía todo aquello que me has dicho fuera de cámaras que vas a ser vos entonces yo te hago ya como a ella le hice jefa de policía vas a ser la jefa de policía vos te hago una gran directora de cine gracias espero en televisión espero que sea prontito y decime una cosa me vas a contratar me vas a contratar a mi y no se tengo que pensarlo no puedo decirlo que sincera que es esta chica con quien has venido linda con dos de mis compañeros que me ayudaron a hacer el video uno es el que hizo el tema que está al final del video el autor de la letra que lo dijo y otra compañera que nos ayudó con el video y hay más chicos que no pudieron venir pero también participaron tengo que agradecer si a las personas que hicieron posible que estés acá y después Fernando Romano mi colega quiere abordar el tema de ese lugar horrible Lagopuelo él quiere hablar sobre eso porque él sabe estudia ventan todo eso dentro de los instantes después de escuchar este agradecimiento agradecemos al señor Martín Buzzi gobernador de la provincia de Chubut a Diego Siciliani secretario del gobernador a Natalia Roa su asesora también agradecemos a la diputada nacional Mónica Contrera a su asesora Adriana Gatica y por último al señor Florentino Leal del área de obras públicas del municipio bueno muchísimas gracias a todos a ver el equipo de producción si me saca el gobernador no digo hoy lo saca por teléfono gracias amigazo no lo conozco pero bueno ha hecho hoy el gobernador lo que corresponde apuntalar un programa educativo y cultural en la televisión argentina querido gobernador no hay muchos no hay muchos Fernando Romano vamos a ver el video primero o no a ver no no primero abordemos el tema turístico de acuerdo hablábamos fuera de cámara Catalina obviamente lo del lugar horrible es una ironía porque es un lugar idílico es una comarca no Lagopuelo no es una sola localidad sino que son varias la comarca del paralelo 42 como sería la comarca del paralelo 42 el paralelo 42 si también se llega por ruta 40 si si pasa por eso pero que otros pueblos conforman la comarca Bolsón el hoyo Lagopuelo también se puede tener en cuenta de Puyén Maitén y cuál es el más lindo de la comarca todos son hermosos pero Lagopuelo les gana les gana a todos también en febrero hay una fiesta así como antes presentamos la fiesta de la serenata de Cafayate hay también una fiesta de los bosques si no me equivoco si se llama así fiesta del bosque que se hizo nacional hace poco es nacional también con artistas si otra cosa linda me imagino que también habrá comidas regionales si hay un poco de todo esos dulces que hay en el sur que son incomparables son únicos únicos los mejores muy bien bueno Jorge si te parece vamos a ver el informe que ha preparado Catalina después vamos a pasarles a los televidentes o pasamos ahora ya a ver en cámara quiero ver los diferentes métodos de comunicación con la producción para votar o por Catalina que cuyo trabajo va a aparecer ahora o por el de Mónica tenemos los teléfonos de producción tenemos los mensajes SMS tenemos el grupo de Facebook son los medios que la gente puede elegir también arroba romano tv el famoso twitter del señor Jorge así es entonces el documental se intitula como el que han hecho más caudal de pureza para el lago pueblo y quienes han colaborado contigo y quería agradecerles a mis compañeros que nos están Mariano Zuliani Luna Hidalgo Lisandro del Coyliano Iñaki Cuart y al profesor el director Nahuel Heisle bueno quien presenta el documental la directora de cámaras de televisión de arte o yo no a los dos presenta yo si y también agradecerle a Ale Horda que nos acompañó y nos ayudó profe querido que materia da el profe un hombre raro de investigación de ese profesor ama vos sabés que estudió esa carrera parecía el multimillonario eso lo cuente a nadie ama lo que hace un maestro palabra sagrada es buen maestro si es buenísimo es buenísimo atención París atención Patagonia el trabajo de Catalina Troncoso al lago pueblo chubutenses a votar veamos buenos días buenos días nos encontramos aquí en una nueva edición de nuestro programa Luna Hidalgo mi compañera hola Cari ¿cómo estás? muy bien ahora sí el tema que vamos a tratar hoy es la importancia del agua en la zona vamos a observar los proyectos que hay en el Lago Puelo y además vamos a ver una sorpresa sin antes irnos a exteriores muy buenos días Carina nos encontramos aquí con un clima bellísimo en el paraje de las golondrinas de nuestra localidad Lago Puelo situada en noroeste de la provincia de Chubut junto a nosotros está el señor Florentino a cargo de la construcción de la sistema como responsable de obras públicas del municipio nos informa sobre dicha construcción a través de estas obras que nos ayudan para el aprovechamiento de nuestras afluencias y nos comentará sus principales características acá con Florentino y Jorge nos van a explicar cómo funciona la cisterna y su papel en esta situación bueno acá te presento la obra en sí que es la continuación de esta donde estamos para vos ahora la función mía es que esto se construya de acuerdo a los planos que salga igualito y que funcione después se lo paso a Jorge Jorge se encarga de todo lo que es el mantenimiento y la vida útil de las cisternas y las cañerías ¿de dónde proviene el abastecimiento de agua? bueno como ves Catalina ahí atrás tenemos la montaña el cerro Plín y Trinitrón ahí hay varios nacientes y unos arroyos donde se han hecho obras de captación que se llaman o tomas y desde ahí se conduce el agua a estas cisternas a veces esto se puede llenar y se produce adentro una especie de presión entre lo que es el aire y el fluido así que necesita continuamente estar con un sistema de respiración además para darle impulsión a la cañería ¿y la potabilización del agua cómo funciona? ¿o ya desde la naciente se puede tomar? no, no, no estamos trabajando en unas plantas potabilizadoras que ni bien se conecte a la grande esta podemos usar la planta para una de las dos porque la otra va a ser para riego pero ya se ha analizado el agua y tenemos agua muy buena seguramente te estarás preguntando ¿qué pasa con el agua? bueno, te cuento que después de concentrarse en las cisternas el agua se distribuye a través de válvulas divididas en tres circuitos que son utilizados el primero el consumo de agua potable el segundo para riego de la zona y el tercero para incendios forestales es aquí donde nos muestran las válvulas de toma a donde acuden defensa civil y bomberos para su utilización bueno, muchísimas gracias Catalina por la entrevista ahora vamos finalizando el programa pero sin antes irnos a mostrarle la sorpresa bueno, ahora vamos a ver una canción interpretada por Pablo Ponce que habla sobre el agua y una canción muy interesante para finalizar este programa ¿vamos? vamos hey boss mírame míranos a todos los que vivimos en este globo oro bajo nuestros pies en forma líquida y acumulado en las cimas de montañas pintan un cuadro que impacta mis pupilas soy 70% agua igual que el planeta ella es nuestra madre energía de la existencia la razón de que es la esencia de toda vida la mayor negligencia es usarla en la minería encima una pila de dinero le pone dueño un lago recurso invaluable que venden a centavos industrias tiran químicos a los ríos y mares el agua camina entre la basura de las calles agradezco al valle por brindarme sus vertientes en las ciudades o managua con cloro diariamente precios a los que solamente les importa la plata usan malos herbicidas y contaminan las napas cuidado porque sos capaz de destruir un hábitat por tanto está en nuestras manos balancear lo natural y el imperio del humano podemos ser la cura o ayudar a que sea más rápido el evento que nos destruya petróleo en las costas porque se hunden los barcos unos olvidan cerrar canillas otros beberían duchar porque si hay sequía todo es cuestión de necesidad 3% de agua dulce y 97 con sal lo pensaría antes de derrochar agua potable pero hay quien cree que sus negocios son más importantes debo mi vida a mis padres que alimento a los árboles que producen oxígeno dependemos de la lluvia que hidrata los cultivos y de que haya hielo en los polos para no quedar hundidos y aunque de eso puede que se salve esta zona dependemos de la conciencia de cada una de las personas sea de donde sea Alaska tierra del fuego nos une la necesidad de cuidar lo que tenemos mientras ciudades pueblos no reaccionen ni algo hagan no esperen que la guerra que venga no sea por el agua hey vos mírame míranos a todos los que vivimos en este globo oro bajo nuestros pies en forma líquida arterias de la tierra todo el tiempo queremos agua y demostramos no perder muy bien muy bien que lindo felicitaciones maravilloso que programa tenemos esta tarde en argentinísima son casi las 18 horas 20 minutos 19 minutos este relojito lindo relojito que tengo hace mucho tiempo bueno ustedes verán que al lado de Catu hay un joven que es el autor de la última parte del trabajo que han realizado tu nombre y apellido Pablo Ponce Pablo Agustín Ponce Frosch muy bien Pablo así que ¿cómo te va en el cole Pablo? bastante bien creo así ¿terminás ahí? termino este año igual que yo ¿naciste en Lago Pueblo Pablo? no yo nací acá en Lanuso Este y me mudé hace unos 5 años o sea que toda tu adolescencia hermosa etapa de la vida ahí sí, sí, sí afortunadamente todo amigo ¿cómo se te ocurrió hacer esto vos? agregado la idea fue de Alejandro Horda que surgió este proyecto y que trataba sobre el agua más que nada se me ocurrió mostrar la importancia del agua y lo poco que un la poco interés que uno presta en que el agua sea potable y que no se contamine como también el poco interés que hay en otras cuestiones sociales ¿no? de la gente que no lo vive como la gente no vive quizás la falta de agua no se da cuenta bueno uno va a su casa abre la canilla se da una ducha de agua caliente agua pura puede tomar agua cuando en otros lugares capaz que no pueden tomar agua puede ser en el norte de nuestro país como pasa en Salta que si no es por obras públicas no llega el agua y también por un montón de cosas que pasan que contaminan el agua como cuando uno camina por acá por Buenos Aires o por otras ciudades que hay basura tirada en las calles o los basureros abiertos calculo que cayendo la lluvia se contaminará el agua y esa es toda acción del humano como el resto de las cosas que la contaminan industrias papeleras extracciones de petróleo minería distintas cosas que contaminan el agua y dejan de darle la importancia a lo que es ¿cuántos años tenés? 17 recordame tu nombre a la audiencia de todo el país Pablo Ponce Pablo me has dicho fuera de cámaras yo te pregunté vas a ser ingeniero agrónomo doctor en agronomía me dijiste no voy a ser chef yo pensé que iba a ser músico poeta pero no es incompatible la buena cocina que seguramente te gusta desde cuándo desde chico ¿quién es el que cocina bien en tu casa o que te ha inspirado? en realidad mis dos mis dos padres cocinan bien cocinan bien entonces te digo Pablo en nombre de toda la gente que te ha escuchado hacer un análisis tan profundo y tan inteligente que vas a ser un chef pero por qué no además ingeniero en ambiente ingeniero ambiental mirá que tema que carrera y que futuro porque si tenés esta preocupación que la tenés siendo tan jovencito y la has manifestado con tanta claridad de una escuela técnica o ingeniero en aguas ingeniero sanitario así que si alguna vez nos vemos me gustaría encontrarte un chef comer alguna delicia ¿qué preferís de la comida hacer? ¿qué preferís? y yo por decirlo de alguna forma como lo que sea o no pero vos ¿qué cocinás ahora? dulce o salado? y me gustan las dos cosas salado últimamente estoy cocinando me dan una cosita que digan decían una comidita a ver si me gustan no sé una torta de chocolate con frambuesas de el sur oh esto es del sur estas locuras los matan Fernando Romano ya está Fernando Romano la directora Manuel Martínez Mónica están todos enloquecidos bueno muy bien vas a ser un chef y que músico también podés ser poeta pero prefiero además casi necesito que seas ingeniero el país necesita ingenieros y un ingeniero con esa con ese pensamiento del cuidado del ambiente en nuestra casa en la tierra ¿no? profe ¿está bien eso? profe bueno muy bien ahora ¿qué hacemos? Fernando Romano ¿cómo va la cosa? vamos a recordar a la gente por si recién nos sintonizan cómo pueden votar o por el trabajo de Catalina de Lago Puelo o por el trabajo de Mónica de Cafayate Salta a través de nuestro grupo de Facebook Elemento Vital TV ahí están los dos videos entre 5 y 6 minutos le dan me gusta al de su preferencia y ya están votando además el jurado va a tomar su decisión pero el voto del público vale 2 además están los teléfonos de producción son muchos ahí están mensajes SMS Twitter arroba romano TV correo electrónico todas las vías abiertas para que la gente también sea partícipe y emita su voto bien ustedes también pueden pedir deben pedir deben pedir a sus provincias Alejandro Bácame da la cámara uno para que Mónica pida que la gente vote si director esa es tu cámara pedir a Cafayate a Salta a los valles calchaquíes a todos le pido a todo Cafayate que me vote y a Salta también muy bien y vos ahí está tu cámara pedirle a la comarca que nos vote porque fue una construcción muy importante la cisterna que se hizo y es algo que ayuda a parte de la población de la comarca y nada todos juntos bueno están dados entonces los pedidos y el reconocimiento y la valoración que seguramente ustedes van a hacer en todo el país del trabajo de estas dos chicas apura la directora del programa a las 18 y 25 de este martes en Argentinísima en vivo les digo que el 18 de este mes digo bien se inauguró el nuevo centro de capacitación de la Federación Argentina de Autotransporte de Cargas FADEAC esto fue en Escobar habló su presidente Daniel Indar y el responsable de la obra mi amigo un profesional de la arquitectura extraordinario como es Carlos Salaberri quiero decir que el autotransporte de cargas es muy importante porque en esos camiones se transportan las riquezas que genera nuestro país y que haya un centro de capacitación siempre es importante ante la educación y la capacitación por ende constante felicitaciones amigos atención país el pasado 18 de septiembre fue inaugurado el centro de capacitación de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas FADEAC en la localidad bonaerense de Escobar esta obra cimentada en Escobar nos coloca en el podio mundial es seguridad para toda la comunidad vial es vanguardia en la capacitación y es un hecho concreto que jerarquiza la actividad del transporte de carga esto que es tan importante para ustedes pero es para nuestro país también de ahí la importancia de estar con ustedes trabajando permanentemente en este lugar que nosotros está claro que es un lugar basado en la capacitación y en el conocimiento de ahí el rol y el compromiso de seguir trabajando para que a través del conocimiento y la capacitación podamos seguir profesionalizando nuestro transporte de cargas sin dudas este centro lo que va a terminar y a lo que va a apuntar es a seguir fortaleciendo la capacitación hablábamos con con Daniel con su presidente de que ya hoy hay más hay capacitados más de 250 mil trabajadores del sector profesionales del sector que habla de la importancia que tiene y obviamente del estímulo que van a tener con tal importante espacio y obviamente que también con tanto esfuerzo de todo que se traduce hablábamos cercano a los 90 millones de pesos la obra única a nivel mundial por sus dimensiones y características tiene una pista de manejo de 1600 metros seis simuladores distribuidos en tres aulas especialmente diseñadas una playa de maniobras de 3000 metros cuadrados talleres que se compartirán con las terminales automotrices para realizar distintas actividades y aulas para el dictado de las clases teóricas a cargo de los formadores de la fundación profesional para el transporte FPT brazo académico de FADEAC por supuesto gracias al estudio Mantiola Sánchez Gómez Santos Solsona Salaverde y Vinson yo diría Carlos Salaverde que es el diseñador y con su gente de esta obra indudablemente que es una obra esta es la tercera parte de la obra que tenemos proyectada faltan dos partes más pero quisimos hacer lo que más interesa que era hacer esta parte de la capacitación así que gracias Carlos y toda su gente gracias también a la empresa Constructora Riva que fue la que llevó adelante esta obra así que también le agradecemos por todos los inconvenientes que le hemos planteado en alguna oportunidad pero que siempre lo han solucionado bueno la obra construida o la obra que ustedes ven hoy es solamente un tercio de lo que es el proyecto todo este proyecto es un proyecto que lo desarrollamos con la idea de campus cuando a vos te dan 27 hectáreas para desarrollar un proyecto bueno evidentemente podés concentrar todas las funciones muy cerca una de otras o podés trabajar con esta idea que fue la que adoptamos de desplazar las distintas funciones a lo largo del terreno acá hay aulas hay instalados seis simuladores que es un simulador un simulador obviamente es un lugar donde el conductor que está en un periodo de aprendizaje se sienta en un espacio donde se le reproducen todas las situaciones que puede encontrarse en una ruta y hay y hay un profesor que le va cambiando las situaciones la obra será completada con otras tareas unos espacios para que las distintas empresas fabricantes de camiones las distintas marcas en cada uno de esos espacios pueda exhibir sus productos y también darle curso al conductor de tal forma que sepa cómo poder reparar o cómo funciona el camión de una determinada marca y lo que queda por construir es un edificio administrativo para todas las funciones administrativas de de este centro de formación un museo un auditorium es decir esto pretende ser la universidad del transporte la Argentina es el quinto país en el mundo donde se realiza la capacitación de los conductores de camiones una mega obra cuyo objetivo es la expansión del conocimiento un proyecto que alimenta la calidad de vida de miles de futuros trabajadores argentinos la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas FADEAC agradece el acompañamiento de las siguientes empresas RIVA la principal empresa constructora de obras de arquitectura e ingeniería prestigiosa trayectoria liderazgo indiscutido en el mercado nacional tanto de obras de mediana magnitud como en proyectos de gran envergadura Sudcron control de acceso y relojes fichadores de personal circuito cerrado de televisión cableado estructurado y fibra óptica armado y cableado de tableros eléctricos sistema de enclavamiento y puertas trampa telefonía Sudcron conectando al mundo super cemento más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema forever pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente forever pipe reconstrucción caños sociedad anónima la respuesta ideal hotel milán 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención hotel milán su lugar en buenos aires a metros de avenida corrientes status la mejor comida típica del perú en buenos aires status birra y ceballos 178 a 50 metros del congreso sobre la avenida ribadavia hotel 1 buenos aires suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia confitería la santa teresita caterings institucionales organización de eventos en general la santa teresita hotel boutique los cardones restaurant gourmet piscinas termales hotel boutique los cardones termas de río hondo una estadía inolvidable plaza asturias la mejor comida española en buenos aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad avenida de mayo 1199 éxito la hoja más gruesa línea 16 un cuaderno para expresarte éxito y línea 16 productos de ledesma hechos con fibra de caña de azúcar otra forma de hacer papel la posta de los tucu calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño esmeralda 917 ciudad de buenos aires de los tucu Muchísimas gracias por estar con nosotros 18 y 35 minutos Puede haber cadena nacional Dentro de los estantes nada más Vamos a preguntarle a Fernando Romano Cómo están votando La gente de Chubut La gente de Salta Estos dos documentales El de Catalina Troncoso Y el de Mónica Naik Chauqui Fernando Romano Hay una ventaja por ahora Para una de las participantes en Facebook Ahí hay una ventaja No voy a decir por cuál de las dos Porque si no estaría influyendo Pero hay una ventaja Se puede revertir todavía hay tiempo Creo que esto hasta las 7 menos 10 menos 5 Vamos a dejar que la gente vote Están ahí los dos videos Recalco en nuestro grupo de Facebook El trabajo de Catalina Y el trabajo de Mónica Chubut y Salta respectivamente Cada una dura entre 5 y 6 minutos Los trabajos y la gente vota Dándole me gusta al de su preferencia Recordemos que el voto de la gente vale 2 Después las señoritas y el caballero del jurado Harán lo propio Ellos tendrán un valor Un punto por cada voto Así que puede pasar cualquier cosa Insisto que hay una leve ventaja Para una de las dos También han aparecido en pantalla Los teléfonos de producción Así que Lago Puelo Cafayate Las respectivas comunidades Amigos Parientes Escuelas Pueden ir llamando Pueden comunicarse Para dar su voto Por supuesto Si vos sos chubutense Y estás en Buenos Aires O en cualquier lugar de la Argentina Y digas ¿Y esto qué es? Esto es un programa distinto En la televisión argentina Donde En el caso de Lago Puelo Catalina Catu Con sus compañeros de estudios Ha realizado un trabajo Que es Un ejemplo por seguir Ha manifestado Han trabajado Han editado Aquello que necesitamos ver Pero ahora tenemos Una comunicación telefónica En el aire Estamos en vivo Repito 18 38 Casi ¿Con quién tengo el gusto De hablar esta tarde? Buenas tardes ¿Quién es usted? Buenas tardes ¿Qué tal? Soy ahí La mamá de Mónica La mamá de Mónica ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenida mamá! Gracias Muy bien ¿Cómo es Mónica mamá? ¿Cómo es? Ah bueno Excelente Muy buena Excelente Si usted baja un poquito La televisión No se va a acoplar Un poquito nada más Ahora bajaron un poquito Sí Alguien que le ayude ¿Cómo es su nombre? Me dijo mamá Aida Chauqui Bájala Aida Chauqui Aida Bueno ¿Qué le quiere decir a su hija Que la está escuchando? Bueno Que le deseo lo mejor Y que acá estamos felices Y en donar todos Feliz Feliz Le deseo lo mejor Ojalá que gane Así que en Salta En Cafayate Están viendo Argentinísima Sí O sea en Tolombón Nosotros estamos en Tolombón En Tolombón A 14 kilómetros de Cafayate Bueno ¿Qué es tu madre? A ver Hablale a tu madre Hola mamá Hola hija ¿Cómo estás? Bien ¿Qué es mamá para vos? Todo Todo dice que es para usted Bueno Un saludito Si le querés decir algo más ¿Cómo está conformada tu familia? Tengo cinco hermanas ¿Cinco hermanas? ¿Todas hermanas? Sí ¿Todas de la misma mamá? Sí Qué mamá querida Un fenómeno tu madre Estupenda Trabajadora Bueno Nombralas tus hermanas Así escucha a tu madre Sol Rita Judith Y yo Qué lindos nombres Elijiste mamá A las chicas ¿Cómo se llevan las hermanas Tus hijas entre ellas? ¿Cómo se llevan? Sí Sí A veces tengo que estar ahí Poniéndole Son un poquito medio Malitas Obvio Pero son trabajadoras Estudiosas ¿Te ayudan en la casa? No, son muy buenas Muy estudiosas O sea Esa es la mayor Tengo la que sigue La de Dieciséis La que sigue Tiene Catorce Y bueno La otra que tiene nueve Y la bebé que tiene cuatro años Uy Te van a correr los yernos Querida mamá Qué laburo Ojalá que no No Bueno Muchísimas gracias Por comunicarte con nosotros Seguir viendo Argentinísima Que se ve en todo el país Te mando un beso grande Y bueno Que toda la gente de Salta Vote a tu hija Como toda la gente De Lago Pueblo Chubut Vote a Catu Un beso grande Querida mamá Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Por haberle invitado Gracias Gracias Qué lindo que es esto Me gusta Hacemos una pausa No cambien de canal Inmediatamente después Puede haber alguna sorpresa Para Catu Veremos si esto es así O seguiremos Con ustedes Dialogando Comunicándonos Con una manera De pensar Cuál es Aquella que tiene que ver Con Alentar Estimular Y por qué no Marcar límites A nuestros hijos ¿No le parece? Vengan Porque nos debemos A hombres y mujeres Que forjaron Y lucharon Desde hace décadas Por una cuenca Carbonífera pujante Porque estaremos Transformando Nuestro carbón En energía Cumpliendo Con el anhelo De pioneros A través del impulso De nuestras autoridades Nacionales Porque seremos Parte del Interconectado Nacional Introduciendo El valor Agregado Que ofrece Nuestro mineral Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio Energía Para Santa Cruz Y el país Abastelec Una empresa De argentinos Especializada Por más de 30 años En equipamiento Eléctrico Antideflagrante Para áreas Clasificadas Abasteciendo La más completa Línea Con sus productos ABX Brush SEAG Kraus Hintz Sight Mate Capri Victor Products Presente En los más importantes Proyectos De minería Petróleo Y gas Conformando Un grupo Líder mundial En su rubro Desde 1920 Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Sirigliano Produciendo desde el diseño Modelos Fundición Y mecanizado En centro de mecanizado Máquina de última generación De CNC De CNC Y CAD Pulsonado en CNC Piezas únicas Y de producción Soldadura por medio De robot Productos De alta calidad Y durabilidad Sirigliano de Junín Ingeniería en Ventilación Desde 1920 Haciendo industria Argentina Agradecemos a la Cámara Argentina De empresarios Mineros CAEM Por la donación De dos Smart TV De 42 pulgadas Para las escuelas De los jóvenes ganadores De los certámenes De elemento vital CAEM Por una minería limpia Segura y sustentable Ediciones Corregidor Las mejores obras De los autores nacionales Ediciones Corregidor La más argentina Con todas las letras Lo mejor de lo nuestro En el corazón de Núñez Te esperamos En Crisólogo Larral De 1899 Esquina Grecia Podés encontrarnos En nuestra web www.crisologoparrilla.com.ar Y en Facebook Crisólogo Parrilla Restaurant Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchicioso está El estudio Como hablan Nuestros amigos Que están aquí Son las 18 Y 48 Los últimos minutos Para votar ¿No es así Fernando? Así es Últimos minutos Para votar Recordemos El grupo de Facebook Elemento Vital TV Pero tenemos en el aire Una comunicación telefónica Esta vez Horacio Troncoso Papá de Catalina Troncoso De Lago Puelo A ver, a ver Señor Horacio ¿Nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente Muchas gracias por comunicarse ¿Cómo le va Horacio? Muy bien ¿Tal vez está viendo el programa ¿Tal vez está viendo el programa Como lo estaban viendo En Salta o no? Se me cortó La señal de internet Ah, bueno, bueno Tenemos muy mala señal Acá en la zona Va, viene, va, viene ¿Cómo es Katu? ¿Cómo es Katu Como hija Horacio? Y es Soñada Es una hija soñada Con todos mis hijos ¿No? Pero bueno ¿Qué puede decir el padre? Claro ¿Cuántos hijos tiene Horacio? De una persona íntegra Es lo que más resalto En Catalina Es que es un ser humano Excepcional Bueno Qué lindas cosas ¿Cuántos hijos tiene Horacio? Ocho en total Uy Usted fue ahí Para poblar la Patagonia Y bueno Era lo que nos decían Cuando éramos jóvenes ¿No? Lo felicito Hay que poblar la Patagonia Y bueno Catalina es la cuarta ¿Cómo debe trabajar Querido papá usted? Y sí Trabajamos mucho Trabajamos mucho Me imagino Bueno ¿Qué le quiere decir a su hija Que la está escuchando? Que la amo Uy Qué palabra Gracias Uy qué bueno eso Qué lindo Que un padre Dedica a un hijo Y vos le decís Papá Yo también te amo Sí Todos los días Ah todos los días ¿Cómo es? ¿Qué es Horacio para vos? Sí también Como decía ella Todo ¿Puedes charlar con él? Ay me da vergüenza No Te está escuchando Nada Que él ya lo sabe Que es todo No sé qué más decir Se le pusieron Un brilloso Los ojos Horacio A mí también Horacio Tus hijos Los otros ¿Cómo se llaman? Vamos a nombrarlos Está Pedro El mayor Que tiene una beba Que se llama Meli Mi primera nieta Después está Sara Al lado mío Con mi nieto Que está durmiendo Al lado mío también Después viene Paco Que está con su novia Después viene Catalina Luego Catalina viene Lola Que tiene 15 años Después viene Juan Que tiene 13 Después viene Laura De 12 años Y el último Bautista Que es el Benjamín De la familia Que tiene 7 Es un honor enorme Conocerte Querido Horacio Te felicito Por esa familia Que has sabido formar ¿Cómo te ganas la vida Horacio? Hago planos Dirijo obras Planos de obras ¿Sos arquitecto? No, no No, no No soy profesional Me fui haciendo Acá en la Patagonia Uno tiene que reinventarse Muchas veces Qué bueno Y bueno Yo en Buenos Aires Estaba en la parte financiera Era operador De bolsa Así que vos sos un constructor Y me debí De un constructor Alguna vez Estudiado también Obviamente Claro Bueno Muchas gracias Por esta comunicación Querido Que todo lo Todos los 1500 La voten ya Que estén votando Estamos tratando Ya te digo El internet Se nos cortó Hace minutos Qué problemita Un abrazo grande Querido papá Gracias Un beso enorme A Catalina Y a todos los chicos Que tengan Chao Un saludo a Sara Muy bien Qué lindo Qué lindo En televisión Que Poder decir Estas cosas Que tal vez Ellos se lo dicen Pero a veces No se dice Papá te quiero Papá te amo Este hombro Nació así Y después Se le rompió la voz Se le rompió la voz Cuando dijo Te amo Qué maravilla Hacemos una pausa No cambies de canal Que viene lo mejor El jurado Va a decir Qué ha pasado Entre Chubut Y salta Fernando Romano Nos dirá Qué dice el pueblo Eso Dentro de unos instantes Nada más Atención país Emacenamiento de aguas El lavado de manos Sigue siendo la medida preventiva Más eficaz Para evitar el contagio De enfermedades Adoptemos este acto Simple y sencillo A nuestra vida Es un consejo De AISA Santillana Libros educativos De calidad Para docentes Y alumnos De nivel inicial Primario Y secundario www.santillana.com.ar Taller Mecánico Osvaldo Reparación integral De automóviles Taller Osvaldo Su mecánico De confianza La Magistral Fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos Al 4958 2009 El Ministerio De Trabajo Empleo Y Seguridad Social Las Fentos Y las empresas De servicios De todo el país Continúan el convenio De capacitación Y la certificación De competencia laboral A los trabajadores De los sectores Vinculados al agua Las cloacas Y las plantas Potabilizadoras Y depuradoras Otorgándoles Los certificados Avalados Por el mismo Ministerio En las normas Aprobadas A nivel nacional Ediciones Sicus Libros para una cultura De la integración La buena lectura Ilumina Ediciones Sicus Derramar Ediciones Pensamiento Argentino Del siglo XIX Letras Argentinas Del siglo XX Clásicos Derramar Ediciones 18 y 50 Casi Ya vamos a ver Que dice el jurado En primer término Alejandro Marquesi Bueno Agradecer a los colegios Participaron A los dos Dos muy buenos videos Y le doy el voto A Mónica De Cafayate El primer voto Para Cafayate Isabel Isabel La regina ¿Cómo te va Isabelita? Muy bien Bueno Primero que todo Felicitar a los dos participantes Muy buenos sus trabajos Y bueno Yo me inclino Por Lagopuelo Chubut Por Catalina Uy, uy, uy Qué parecita bien la mano Ojo que el pueblo Tiene dos No es así Romano Dos votos Ajá ¿Qué dirá María Ibañez? Porque si María dijera Cuando se volcara uno de los dos Podría haber empate Si el público da Y si Podría ocurrir eso hoy A ver Vamos a ver Tu voto María Bueno Yo también Tu apreciación Al igual que ellos dos Quiero Felicitar a las dos chicas Y a la escuela Que también trabaja Junto con ellas Pero mi voto Va a ser para Mónica De Cafayate ¡Uy, dos Cafayate! Y ahora Ahora la gente decide Ahora decide el público La semana pasaba un empate Porque había dos Dos miembros del jurado Que dieron A los dos Le dieron a una chica Y el público dijo la otra Así que pasaron las dos En esta oportunidad No parece Claro, por el voto del jurado Está con ventaja Mónica Por dos a uno O sea que el público Ahora puede O dar vuelta A la votación A favor de Catalina O confirmar El triunfo parcial De Mónica Bueno, hemos Monitoreado Así se dice Las redes sociales O sea que estamos En todas las redes sociales Incluida la de Tuya, Jorge La de Arroba Romano TV De Twitter Donde se arman Jugosas polémicas Futbolísticas Sobre todo Bueno, a través De las redes sociales A través del teléfono Las líneas de producción La gente ha votado Y se ha inclinado Espera un momentito Por favor Espera un poquito Lucio querido Un poco más de suspenso A ver, vení, dale Conmigo Lucio querido Tamburo Te quiero ver amigo Funcionario divino De bajo perfil Que apoya la educación Que apoya a los jóvenes Que apoya a las obras En el país Está viendo el programa Creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí Despacito Retomo A través de todas Las vías de comunicación Que hemos ofrecido La gente Se ha inclinado Mayoritariamente ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por? 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 Mónica De Cafasate Salta ¡Uh! Bueno Felicitaciones Y hubo un problemita En la línea Me decía Horacio Tu padre Katu Vía internet Problemita en internet Para votar Pero bueno Katu Ha sido un inmenso placer Te dije Fuera de cámaras Que te iba A estimular A ayudar A presentarte Y valorar Esa vocación Vas a ser una gran directora Estoy seguro Gracias De televisión De cine De arte Y además Como todos Acá no hay perdedores Vas a participar En el repechaje Y vas a tener que volver Para el repechaje Así que Tu saludito final A quien quieras agradecer ¿Qué te ha parecido tu trabajo? ¿Cómo te hemos tratado? ¿La primera vez que venís a Buenos Aires? Sí Bueno, gracias al programa La primera vez Gracias Qué lindo esto Esta locura de Buenos Aires Sí Llegamos hoy Y fue como Guau Pero sí Algunas partes son lindas Bueno ¿Te alojamos en algún hotel Más o menos? Sí, hermoso Ah, bueno ¿Cómo se llama el hotel? A ver Agradecemos a esta gente Milán 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 ¿Y comida? Acá Y fuimos a almorzar Pero a la noche sí ¿Almorzar dónde? En los panqueles Carlitos Algo así Te anuncia A todos A mi familia Y a la escuela A la comarca en general Y felicitarlos por el video Y por ganar Qué lindo eso Qué lindo eso Vos también sos Una ganadora Ellos ahí se ven que en caballate No tuvieron problemas Estaban viendo el programa y empezaron a... Pero bueno, el jurado ha tenido en cuenta el trabajo de los dos, obtuviste un voto y ha sido un enorme y hermoso trabajo y a vos te espero para la vuelta. Bueno, ¿querés decir algo más? No, no, está bien. Bueno, Mónica, ¿esperabas ganar? No. ¿Cómo estará llorando esa madre de cinco mujeres que estará viendo el programa? Qué látima que no me puedo comunicar nuevamente porque no tengo el tiempo, como me gustaría comunicarme para preguntarle. Bueno, Mónica, a ver, hablar un poquito. Bueno, quiero agradecerle a todos mis compañeros que fueron a la radio a hacer la publicidad para que pongan me gusta. Ah, fueron a la radio, mirá vos. Los compañeros fueron a la radio y en la radio se mandaron una... Porque los dos, todos los trabajos son importantes. No hay un ganador acá. Ustedes son ganadores todos. Pero acá, votó la gente, fueron todos. A la radio, los chicos, voten, voten, voten. Imagínate, todas las altas. No solamente en Cafayate, lo que es una radio. ¿Y qué más? ¿A quién más querés agradecer? A mi mejor amiga, Florencia, que ella me ayudó. Tu mejor amiga. Sí. Florencia, que te ayudó. ¿Qué es una amiga para vos? ¿Qué es tu amiga? Mi confidente. Mi confidente. Qué linda, ¿no? Mi amiga es mi confidente. Claro, una amiga, un amigo le dice cosas que no le dice ni al padre, ni a la madre, ni a la esposa, ni al esposo. El amigo es eterno. La amistad. Qué linda la amistad. Ustedes que son 40 amigos en Nenosa, ¿eh? Divinos son o más. Son de 40 jóvenes. Sí, como 200. Como 200 son. Bueno, ¿qué más? ¿A quién más querés agradecer? Al intendente, al senador Miguel Naniz y a mi familia, a todos. Bueno, el intendente es un muchacho joven, Vi. Sí. Bueno, ahora va a tener que, alguien va a tener que hacer con mucho orgullo. Seguramente te van a hacer alguna notita en algún diario, en una radio. Seguramente te van a hacer notas, estoy seguro. Te lo merecés, vos como Catalina, y espero que se hagan amigas, porque las dos tienen sensibilidad. ¿Tienen coraje de presentarse frente a las cámaras? Muchos hermanos. ¡Tienen muchos hermanos! Mirá qué cosa, para que vos, que de pronto te llama Catu desde el Lago Puelo, un lugar de ensueño, a otro lugar de ensueño, los Valles Calchaquíes, en el inicio ahí, en Cafayate. Qué lindo, hasta que pudiesen visitarse. Si no, si uno sueña con todas esas cosas. ¿Algo más? ¿Querés agradecer a alguien más? A todo Tolombón, a Cafayate y a Salta. Bueno. Gracias a ustedes. Antes de retirarnos, porque todavía tenemos tres minutos, la finalidad de este concurso, más cerca de tu historia, creado por mi amigo Lucio Tamburo de Lenosa, entre los dos y su enorme equipo de jóvenes talentosos, le fuimos dando forma a algo dificilísimo, que es traer chicos de distintos lugares. Un esfuerzo enorme, con una sola finalidad, que ellos hagan el trabajo de estos temas, agua, cloacas, saneamiento, que ellos son los primeros en tomar conciencia, se enamoran de la idea de concientizar. No podríamos hacerlo. De nada sirve que periodistas hablemos, o ingenieros, si los jóvenes, que son el presente y el futuro de la nación, de esta patria nuestra, de los argentinos, no se involucran en este tema, involucrarse en todo aquello que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la comunidad organizada, que debiera ser de la que formamos parte de esta tierra bendita. Por eso, estamos felices, muy felices de ver el trabajo, el esfuerzo de sus escuelas, de sus maestros, de sus profesores. Hoy tenemos aquí un profe de la Patagonia, que es querido, respetado y amado por sus alumnos. ¿Se llama, recordame el nombre? Alejandro Gorda. Alejandro. Alejandro es más que un docente, es un compañero, es una guía de sus estudiantes. Y queda un minuto y medio, nada más que para saludar, Fernando, tu saludo final. Gracias, Jorge. Bueno, un saludo, un abrazo enorme a la gente de Lago Puelo, a la gente de Cafayate, dos enclaves maravillosos del país, que nos han dejado mensajes cariñosos en las redes, que ha colaborado con la competencia, con su voto. A ellos, muchas gracias. Y al público. Y a vos que te gusta viajar, tal vez te invite a alguno de ellos. Ojalá. A alguno del intendente, al gobernador, porque nosotros somos gente de laburo. Me cuesta pedir, pero bueno, vamos a ver. Cómo no. A la gente, al público, nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!